Mirá cómo sale, caminando tranquilamente. Chóquese. Yo no lo veo caminar con ninguna dificultad. Pero algo habla con Darío Rodríguez. Así que bueno, va jugando la pelota Monzón. La domina Monzón. Monzón tira, hay que seguirlo ahí al varito, al número 2. La pelota para el guardameta, Goicochea. Martelo. Sí. Toma la espalda. Va sacando la bola, Goicochea. Goicochea tira para Papelito, Papelito para May. May la domina, May la tiene, May espera por el futbolista Lewis. Lewis con el centro. Lucas Hernández. La tira al córner por detrás. Venía Cepillo. Tiro de esquina que va a tomar Danubio. Super primate, Manero Argentino. Te espera con todos los servicios. Ofertas y matibles y precios más baratos que Montevideo. Se dupe tido. Y te lo llevamos a tu casa por el 0, 92, 1, 8, 1. Uy, mirá cómo se durmió Peñarol. Pelota para Papelito. Viene para May. Gool. Gool de Campito. Gool. Danubio May. Guillermo May. Se durmió todo Peñarol. Increíble. Cómo le hacen un gol de Babi Fútbol al equipo carbonero. Córner de Cepillo. La vino a buscar sobre el final de la cancha a la altura de la raya del área mayor Papelito Fernández. Giró. Mandó la pelota a ras de suelo paralelo al área. Y May entró para tocar con golpe corto y mandarla adentro. No se entiende nada por parte de los dirigentes de Peñarol acá abajo. Veo cómo durmió la siesta. Un gol de Potrero. Un gol de Campito. Un gol de Babi Fútbol. Una vivada de Danubio. Mérito del equipo de la curva que a los 16 se pone a ganar 1-0. Pero increíble. Cuando no pasaba absolutamente nada en el partido. Cuando Peñarol estaba durmiendo. Cuando Danubio dormía. La primer jugada, la primer llegada real de Danubio al arco a la salida de un tiro de esquina. La pelota para Papelito. Nadie lo marcó. Giró y le puso la pelota de ensueño. Para que May entrara caminando sobre el arco. Donde está la parcialidad de Peñarol. Pasa a ganar la franja. En un pobre partido. Cuando Peñarol era el que tendría que estar ganando. Danubio se pone 1-0. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.